Protagonistas en Toco y Me Voy Que no se entienden en las generaciones en las que vivimos No la dejaban jugar al fútbol simplemente por ser una niña Y porque no había más chicas que pudieran tener su propio equipo Y no poder compartir con otros chicos la disciplina del deporte que ama Bueno, nos comunicamos con Renata García para conocer esta historia Y para conocer cuál es la situación real que vive hoy por hoy en el club de Alvear Renata, ¿cómo estás? Buenos días Hola chicos, buenos días para ustedes y para toda la audiencia Bueno, muchísimas gracias antes que nada por recibirnos Y contarnos un poco de la vida de Leonora, ¿no? De lo que pasó y cómo se encuentra hoy Sí, bueno, es como vos lo contaste Esto empezó, ella se presentó el 8 de agosto a jugar un partido en la Liga Alverense Con su equipo, que ella jugó para el club argentino Y el 9 de agosto se reunió en la Liga Alverense Y decidieron que ella no podía jugar por ser nena Nosotros con mi marido, bueno, empezamos, ahí decidimos Empezar a no quedarnos callados con esto y visualizar lo que estaba pasando Y gracias a Dios tuvimos el apoyo de los medios de comunicación Y de mucha gente que nos apoyó en esta lucha Y esto llegó a oídos del vicepresidente del Consejo Federal de la AFA Quien se comunicó conmigo y, bueno, y pudo resolver el tema Porque, bueno, a raíz de todo esto que pasó Yo empecé a investigar, a leer, leí el reglamento de la AFA Porque acá la Liga se basaba en que, por un tema de reglamento Que la AFA no tiene reglamentado el fútbol mixto en categorías formativas Bueno, en eso se basaba acá la Liga Alverense Pero cuando yo descargo el reglamento de la AFA Lo leo Y dice que las ligas municipales Las ligas departamentales Tienen la autonomía para resolver estos casos Porque convengamos que en lugares chicos Como nos pasa acá en General Alver Como vos dijiste No llegamos a juntar la cantidad de nenas suficiente Para armar equipos que sean femeninos de fútbol Bueno, con este argumento Yo llegué hasta la Liga Alverense Fui a escuchar, gracias a Dios Por el, como te decía, por Pérez Gazul Que es el vicepresidente del Consejo Federal de la AFA Y él les explicó a los de la Liga Que no podían dejarla fuera una nena Partamos de la base de que esto es una discriminación Una discriminación por el sexo, por ser nena Entonces, bueno, gracias a Dios Esto se resolvió a nivel departamental Pero ayer tuvimos la buena noticia De que esto también ha llegado a la AFA Y se está viendo la posibilidad de reglamentar El fútbol mixto a nivel país Exactamente Así que bueno Sí, 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 sí En formativas y al menos se especula con la posibilidad Se habla inclusive hasta los 17 años Porque en realidad todo empieza como algo lúdico Y cuando se transforma en competencia Es como decís vos, Renata No hay un reglamento que primero lo impida Y segundo Hay países que ya tienen desarrollado el fútbol mixto En categorías formativas No se entiende como la AFA todavía no lo tiene Tal cual, tal cual Yo juego al básquet Y en el básquet Las etapas formativas son mixtas O sea, en todos los deportes En el rugby pasa lo mismo Que el rugby es un deporte fuerte Y sin embargo son mixtas Y en el deporte que es el más popular del mundo No pasaba Entonces bueno Realmente nos alegra mucho saber que esto fija un precedente Que esto era nuestro objetivo Era nuestro objetivo realmente Cuando empezamos la campaña con mi marido Decíamos Nuestro objetivo era llegar a la AFA Y que esto tuviera la solución No solo para Eleonora Para todas las Eleonoras que hay en todos lados Porque cuando yo visualizo esto en las redes Se empezaron a comunicar conmigo Mamás de nenas de otras provincias Que pasaba exactamente lo mismo Entonces cuando lo resuelven El tema de Eleonora y a las nenas de General Alvear Porque se fijó para las nenas de General Alvear Sirvió como marco de referencia Para poder hacerlo en otras provincias Y para que de ahora en más la AFA Haya escuchado este reclamo Y pueda hacerlo desde un reglamento avalado por ellos Entonces bueno No va a haber más objeción Cuando alguna nena diga A mí me gusta jugar al fútbol Tal cual Algo que es tan importante como un deporte Que incluye Que saca a los chicos de la calle Que lo forma El fútbol femenino ha tenido Es uno de los deportes que más auge ha tenido En los últimos tiempos Y bueno Hasta YPF fue hace un mes YPF se lanzó como sponsor oficial De la selección femenina de fútbol Entonces bueno Realmente que no tuvieran sus categorías formativas No estaba bueno Entonces bueno Poder haber llegado a lograr esto Para nosotros fue un logro muy muy grande Y después las discusiones que tenemos que tener En el día a día Que es el tema de la integridad De la inclusión Y de la igualdad Por sobre todas las cosas En torno a que los clubes cuenten con infraestructura Para que tanto varones como mujeres Tengan su espacio Para desarrollar su disciplina ¿No? Sí, sí Tal cual Nosotros gracias a Dios Tuvimos el apoyo del club Incondicional Cuando a Eleonora le dijeron Que no podían jugar Fue el club El que presentó una nota Pidiendo que la dejaran jugar Que ellos Ellos pensaban que era necesario La inclusión de las nenas Porque de esta manera Esto se contagia Y podemos llegar a A invitar a más nenas A jugar Que de hecho fue lo que pasó acá Cuando empezó a jugar a Eleonora Cuando se le permitió a Eleonora Se empezaron a sumar un montón de nenas En todos los clubes Y en verdad Esto tema de Si es nena Es varón Nos lo cuestionamos los grandes Porque Eleonora siempre fue una compañera más En el equipo Yo todo esto lo inicié también Con el apoyo de los papás De sus compañeritos en el club Que no entendían tampoco Por qué Eleonora no podía jugar Si ellos son amigos Ellos juegan juntos Y Eleonora es incluida en el equipo Como una jugadora más Entonces bueno Ver que esto se replicó Ver que esto llegó a todos los clubes Y que puede llegar A todos los lugares del país Para nosotros Es grandísimo Y realmente ojalá La AFA Sé que están trabajando Los abogados Y todo para reglamentarlo Porque yo sé que no es fácil Armar un reglamento Es un reglamento nuevo Pero bueno Sé que Que tienen toda la voluntad Que ha llegado a ellos El reclamo Y que están tratando De lograr esto Que Que nadie quede afuera del fútbol Ni nenas Ni varones Ni nadie afuera del fútbol Porque el fútbol Es un deporte que incluye mucho Que levanta pasiones Entonces bueno Para nosotros Ha sido un logro enorme Renata ¿Y cómo está Leonora? Porque nos llega la información De una jugadora Que tiene una proyección enorme Tiene mucha capacidad Y aptitud para el deporte ¿A qué aspira? ¿Cuáles son sus sueños? Sí La verdad que sí Ella tiene muchas condiciones Le gusta mucho el fútbol Ella juega delantera Es zurda Entonces bueno Por ahí es como que Tiene una condición Algo más a favor Y ella está feliz De haber podido Jugar un partido Con sus compañeros Cuando esto se resuelve Ella Al otro domingo Pudo entrar a la cancha Con sus amigos Y ella está feliz Y bueno Ella tiene ocho años Yo Le preguntamos ¿Qué es lo que vos querés ser Cuando seas grande? Y ella dice Quieres ser jugadora profesional Yo realmente No sé si mi hija El día de mañana Va a ser jugadora o no Pero No veía por qué Cortarle esa posibilidad De que si ella Capaz Era una buena jugadora Y puede llegar A ser una jugadora profesional Me parecía injusto Que por ser nena No tuviera su formación En el fútbol Exacto Cuando Es necesario Formarlo desde chico Sabemos que las etapas Formativas Son las más importantes Lo que uno adquiere Cuando es niño Lo sigue desarrollando después Entonces Nada Ella está feliz Contentísima De poder jugar Y la verdad Que la otra vez Me dijo unas palabras Me dice mamá Me dan cuenta Que vos sos una luchadora Y son palabras Que te llegan al corazón Porque Mi hija con ocho años Se da cuenta Que Cuando uno Tiene un sueño Y cuando Pelea por una causa justa No hay que bajar los brazos Nosotros cuando empezamos Esta lucha con Eleonora Uno empieza con todos los miedos Porque no sabe Si te van a juzgar Si te van a apoyar o no Y la verdad Creo que Que eso demostró En toda la sociedad Que cuando una causa es justa El apoyo es de todos Que Siempre lo digo A veces no hace falta Tener un cargo En una institución Un cargo político Para poder gestionar Hoy nosotros Desde el lugar de papás Pudimos gestionar Algo tan importante Que Que ha repercutido En todo el país Así que para nosotros Eso nos llena de orgullo Claro que sí Y te felicitamos A vos como mamá A su papá Y a la propia Eleonora Porque la verdad Que la repercusión Ha generado Que la propia Asociación del Fútbol Argentino Empiece a tomar en cuenta Este tipo de casos Que forman parte Justamente Del crecimiento De los más chicos Y qué mejor Que hacerlo Desde las instituciones Más grandes Que no tengan que salir Los papás A reclamar Sino que sean Las propias Formaciones Las que se hagan cargo Tanto entidades deportivas Como así también Dirigenciales En esto Y en este tipo De temáticas Renata Agradecerte mucho Por este contacto Y felicitarte Verdaderamente Por lo logrado Y que se sigan Consiguiendo más cosas Con la intención De que sea un deporte Para todos Claramente Bueno Muchísimas Muchísimas gracias A ustedes Porque siempre Nos permiten Llegar a todos lados Así que bueno Los medios de comunicación Siempre tienen un poder Muy especial Y acompañar En estos motivos Para nosotros Ha sido muy importante Así que muchísimas gracias A ustedes Un placer Y saludo por supuesto A General Alvear Desde aquí Desde Ciudad Muchas gracias